Un día el festejado, este bonito tema ranchero, colegito ranchero, que lleva por nombre el puño de tierra y fuerte el aplauso allá para nuestro festejado. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Pa' mi la vida es un sueño, yo tomo cuando me invitan, yo soy muy sincero, soy como las gaviotas que me dan de puerta en puerta. Yo sé que la vida es puerta, al fin que también la dejo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al cuerpo. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo que se ha muerto, voy a llevarme. ¿De qué cosa nos vamos a engañar, compadre? Nomás un puño de tierra. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerta en puerta. Yo sé que la vida es puerta, al fin que también la dejo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada. Y qué cosa nos vamos a llevarme nada, nada, nada. Nomás un puño de tierra. ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!